¡Yashi! Bienvenido gente, una vez en mi canal Y estamos aquí en un vídeo de ARK Y empezamos una nueva serie Bueno, entre comillas Serie, ¿vale? Que veo que os gusta Pues la haré, ¿vale? Será patrocinando servidores vuestros ¿Vale? Y esta vez empiezo Por un servidor De un amigo mío, que la abrió hace poquito ¿Vale? Y espero que os guste Esta serie, y puedo continuar Patrocinando vuestros servidores ¿Vale? Y ¿Cómo podría ser eso? O bien, o me contactáis por el canal O me contactáis por Discord ¿Vale? Y me decís vuestro servidor ¿Qué tiene? ¿Qué modalidad? Y qué Estadísticas tiene el servidor más o menos ¿Vale? Y así, os puedo presentar el servidor Y así la gente, si le gusta Pues entra Pues bien El nombre Que viene siendo del servidor Os lo dejaré Siempre en la descripción ¿Vale? En la descripción estará el nombre del servidor Y ahora 5 ¿Cómo se llama? Se llama Oasis Barra ESP Barra Lo he configurado el mismo ¿Vale? Pues me ha pedido algunos consejos Eso siempre Tampoco Hay admin ¿Vale? En este servidor No hay admin ¿Vale? Porque me lo quería dejar a mí Porque él no sabe Hacer de admin tampoco Me lo quería dejar a mí Pero claro Yo con el tiempo que tengo Pues no puedo hacer eso Si no Estaría ahí de admin Sidiéndole el servidor Dando kits Y tal Pero No No puedo No tengo tiempo para ello Me gustaría tener tiempo Pero no puedo Y bueno También El servidor tiene 32 slots ¿Vale? Y si ve que Hay mucha gente Pues pondrá Otros mapas De cluster Como puede ser Valguero O O Algún otro mapa Que Que bueno Según te pondrá Valguero Porque dice que Genesis no lo tiene Si no pondría Genesis Y no sé si pondrá También algún otro mapa ¿Vale? Pero Al principio Pondrá Valguero De cluster Con 32 slots Me parece que me ha dicho O No sé cuántos ¿Vale? Que puede ser ampliable Así que gente Ya sabéis Si queréis pvp Pues aquí tenéis un servidor Y espero que os guste ¿Vale? Es como casi un oficial ¿Vale? Y bueno Espero que lo disfrutéis Y ya sabéis gente Si os gusta Esta clase de vídeos De patrocinando servidores Solamente decírmelo Solamente decírmelo ¿Vale? Tenéis mi Discord En la descripción Por si te queréis Patrocinar vuestro servidor ¿Vale? Y yo entro Y yo entro Hablo con vosotros ¿Vale? Y bueno Para esto ¿Vale? Cuando tenga un ratito ¿Vale? Tampoco Me vengáis todos a la vez Cuando tenga un rato Yo os digo Y hago el vídeo Para patrocinar Vuestro servidor Así que nada gente Ya sabéis Si queréis Darle a este servidor Entrar Disfrutar No lo arméis Y bueno Gente Ya sabéis Los 2vp ¿Cómo son? Para vosotros Si os gusta Pues adelante Si no Pues esperad a otro servidor Si no esperad a el mío Que el mío No sé cuándo va a llegar Espero que pronto Pueda Pueda abrir un servidor ¿Vale? Con vosotros Y tal Y nada gente Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un buen me gusta Favoritos Subquise para más gente Y nos vemos Mañana En otro vídeo Hasta la próxima Chao chao gente Drakkaris Drakkarin Whispers her name In the east Drakkarin 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 Soy Daenerys La Khaleesi Con, con, con Mi dragón Conquistaré el mundo Con mi dragón Con, con, con Mi dragón Conquistaré el mundo Con mi dragón Drakkarin Drakkarin